La verdad es que después de pues mucho tiempo de presentar noticias y de compartir información nunca termina uno por acostumbrarse ni es grato ni aunque sea finalmente la información arrancar los programas con un recuento como el que vamos a iniciar el día de hoy pero es la información y además una que preocupa, que duele pero que además nos habla de un problema y de un fenómeno de deterioro en cuanto a la seguridad pública del país en cuanto a la seguridad específica hacia las mujeres y en particular hacia lo que está sucediendo preocupantemente en el estado de Quintana Roo donde se acumulan pues los casos de abuso y de exceso policiaco le cuento, este fin de semana, el sábado para ser precisos, una mujer murió luego de ser detenida y sometida por un grupo de cuatro policías municipales en Tulum, en Quintana Roo, en el destino turístico la mujer fue identificada como Victoria Esperanza Salazar Arriaza, originaria de El Salvador estaba en nuestro país como asilada, tenía visa humanitaria para permanecer legalmente en nuestro país la esposaron, la sometieron, la tiraron contra el piso, le pusieron la rodilla en la cabeza entre el cuello y la columna vertebral, le rompieron las vértebras y la mujer murió prácticamente al instante fue detenida por presuntamente caminar en estado de ebriedad y haber alterado el orden público eso fue lo que inicialmente informó la policía allá en Tulum de acuerdo con versiones de medios locales y con una infinidad de videos que circularon en redes sociales y que documentaron estas terribles escenas primero de la detención y después de la muerte prácticamente de la mujer ahí en la vía pública los policías municipales que la habían detenido tripulaban la patrulla 9273 la abordaron sobre la avenida La Selva la detuvieron, la sometieron y la mataron ahí en la vía pública presumiblemente la causa se había dicho el sábado había sido por asfixia, ya se hizo la necropsia correspondiente y ya la fiscalía determinó que fue un exceso de fuerza aplicado en una parte vital del cuerpo que le quitó la vida cuando se dieron cuenta los policías que la mujer estaba inerte no llamaron a una ambulancia, llamaron a otra patrulla y en la caja de una patrulla la subieron la llevaron a un hospital a donde llegó muerta eso es lo que pasó el sábado en Tulum, en el estado de Quintana Roo le decía que este estado el de Quintana Roo ya tiene lamentablemente pues los antecedentes de otros estados que tienen casos de feminicidios pero en particular el estado de Quintana Roo enfrenta pues no uno sino ya dos, tres casos al menos en los que la policía el aparato policiaco del estado manejado por un personaje a autorización y decisión del gobernador Carlos Joaquín del secretario de seguridad pública en ese estado Alberto Capella pues tiene justamente ya estos tintes de el constante y reiterado abuso policiaco después del más reciente escándalo en donde fueron mujeres que protestaron fueron disuadidas a balazos por la policía el gobernador hizo una pantomima de haber separado de su cargo al secretario de seguridad Alberto Capella pero es solamente un funcionario con licencia según sus propias palabras él sigue al frente de la seguridad pública en el estado de Quintana Roo y los abusos policiacos continúan con toda impunidad porque pues no ha llegado la hora en que el gobernador tome una carta una decisión concreta sobre quién está al frente de la seguridad y por tanto pues el gobernador asume también y comparte la responsabilidad de el desorden que hay con la policía como ya ha quedado documentado Alberto Capella es un policía que viene de participar en la policía de Tijuana de participar en la policía de Morelos y le sigue una estela de abusos por parte de los policías que dirige pero bueno cada gobernador tiene libertad y autonomía para decidir quiénes son sus jefes de seguridad y por tanto asumen y comparten responsabilidades en la toma de sus decisiones allá el gobernador de Quintana Roo por lo pronto la Fiscalía General de Justicia de ese estado ha informado que se ejerció acción penal contra los cuatro policías que detuvieron a esta mujer a Victoria Esperanza Salazar Arriaza originaria de El Salvador quien murió luego de haber sido sometida por la policía el fiscal general del estado Oscar Montes de Oca informó que la madrugada de ayer domingo el fiscal del Ministerio Público que conoció del caso ejerció la acción penal en contra de los cuatro policías municipales una mujer y tres hombres por su probable participación en los hechos señalados por la ley como feminicidio y en las próximas horas ya de hecho fueron ingresados el domingo ayer por la tarde al centro de detención correspondiente puestos a disposición de un juez de control el fiscal dio a conocer que los peritos concluyeron que Victoria Salazar resultó con una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vertebra que le provocó a la postre la muerte esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera lamentó y condenó el asesinato de Victoria Esperanza Salazar allá en Tulum ofreció el presidente que habrá aplicación irrestricta de la justicia y confió en que el gobierno del estado de Quintana Roo tomará cartas en el asunto ya le di a usted el antecedente cartas en el asunto que se toman a medias diciendo pues o aparentando que efectivamente hay cambio de ruta y golpe de timón en el manejo de la seguridad pública en Quintana Roo cosa que pues es no solamente una pantomima una cortina de humo también le debo reportar que no fue el único caso lamentablemente el que se registró este fin de semana violento para las mujeres allá en Quintana Roo la madrugada del pasado domingo con una bala en la cabeza fue hallada una mujer en un camino de terracería en el fraccionamiento paseos de Cusamil en la región 110 de Benito Juárez Cancún cerca de las 2.30 de la madrugada una llamada anónima reportó el hallazgo del cuerpo de la mujer los cuerpos de emergencia la encontraron viva todavía pero murió minutos después es la isla turística de Holbox hay verdaderamente conmoción luego de que una mujer de 29 años Carla M Yucateca avecindada de Holbox de ocupación taxista madre de un menor fue asesinada brutalmente el pasado fin de semana su cuerpo moratado y maniatado únicamente llevaba una blusa la parte inferior de su cuerpo estaba desnuda apareció cerca de la orilla en la zona punta Siricote con claros signos de violencia a pocos metros donde quedó también su taxi casi sumergido y testigos de la escena describieron el homicidio como extremamente violento los pechos de la mujer le fueron amputados con elementos punzocortantes la fiscalía de Quintana Roo informó también que este fin de semana ya hay una persona detenida como presunto responsable quien estaría también supuestamente confeso del crimen a partir de un problema personal entre el imputado y la víctima adelantó la fiscalía de Quintana Roo así que en este arranque de temporada vacacional en Cancún en el que se espera un más de medio millón de turistas en esta Semana Santa en donde pues la imagen de un lugar de un destino turístico es sumamente importante sobre todo en materia de seguridad pues este fin de semana se estrenaron en Semana Santa y en la reapertura parcial de actividades turísticas que tanto necesita Quintana Roo con estas noticias ya le digo en un estado que ya no es no es solamente pues una coincidencia más bien ya diríamos es un dato reincidente el abuso de la policía por un lado y por otro lado pues el incremento también de la violencia que hay en el lugar en el puerto de Cancún en total se sumaron el asesinato de siete personas un hombre que estaba en una discoteca otro en un mercado sobre ruedas uno más en el centro de Benito Juárez en Playa del Carmen asesinaron otras dos personas 31 ejecuciones en lo que va del año 31 ejecuciones allá en ese importante destino turístico del sureste mexicano lamentablemente este es el recuento ya le digo nada agradable muy preocupante porque hay signos signos de que algo delicado está pasando en un lugar en el que pues es de alguna manera un estandarte una entrada de presentación una carta de presentación de México hacia el mundo por ser uno de los destinos más conocidos Cancún y bueno pues con estas noticias de verdad flaco favor le hacen las autoridades estatales a los prestadores de servicio en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona Gracias por ver el video.